La Subabuela 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 Que es lo demás que yo sé ¡Allí va a la gente a todos! La bisbuna es la boda de este modo Con la vida de la pareja Que es mi canción, en el fuego De no seguirnos a la boda de este modo Yo me quedé sin duda Llegando el agua Se muera la temperatura De mí bailando el vino La distra con telecrito Y el diálogo se me ha sido Todo va a llegar Con la vida del vino No me importa cómo vamos para no pasarlo Me hagas pasar la noche con duda mi gente No paro de ser solo tu rociado y en la son No puedes hacer mejor Me hace pesar de mi hija sin terminar No puedes esperar Ella me toca, ella me toca Como gozazando, sin nev 프�lidá No tengo lo que hay en la vida Ella me toca, ella me toca Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!